Música Vamos a ver la salida Aquí del río Vamos a ver si nos sale algún pajarito Aquí lo que pasa es que Se nos vienen encima muy a prisa Y tienes que estar muy atento Si no, no llegas Laia me trae abatido ahí arriba Muy bien, muy bien, muy bien Venga, aquí, venga aquí Traelo, muy bien, muy bien Traelo Hola compis, buenos días Vamos a pegar hoy una vueltecita Al olivar Vamos a ver si matamos algunos tostalillos Con toda la cuadrilla Sí, Elena nos lo trae Muy bien, Elena, muy bien Ahí está de luz Está de luz A ver, Elena, cómo me lo trae Muy bien, Elena, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, mi chica Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mira, busca Dale, dale Dale, dale allá Traelo, traelo Traelo, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Vean cómo salen de ahí abajo, han salido unos pajaritos ahí. ¿Están bebiendo? ¡Ah! 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 ¡Ahí, Lolena! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Vamos chica! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Mira lena, mira, mira. Vale lena, muy bien, muy bien lena, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ala lena. Pártelo, pártelo. Pártelo. Dale, tráelo, tráelo lena. Tráelo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mi otra perrita, me trae el otro. Muy bien, Laya, muy bien. Muy bien. Tráelo, tráelo, tráelo. Tráelo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien,azioni. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, chico. Muy bien, Elena. Muy bien, Elena. Muy bien. A ver si salen. Salen los zarzales de aquí, de las zarzas. Ha salido bueno. Otro. Otro. Saliendo. Muy bien, muy bien. Elena, va, Elena. Vamos a bajito. Elena, tráelo, tráelo, Elena. A ver, Elena. Muy bien, mi chica. Muy bien. Muy bien, muy bien. Búscalo. Busca, busca. Búscalo, búscalo. Muy bien, muy bien. Ana. Toccoli, tocoli, chaleco, va. Toccoli, tu. Te voy a pegar la bola, Toccoli, tu. Toccoli, tu. vale mi chica, muy bien ya me lo trae vale mi chica, muy bien Elena vale mi chica, muy bien ya le vamos a tirar piedra para el otro mira, mira vamos a ver si lo encuentra ya me lo trae, ya me lo trae mi blanquita vale Elena, muy bien, muy bien muy bien mi chica estamos alto está muy alto ahí la ya, muy bien muy bien tráelo 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 muy bien muy bien bueno compis, hemos acabado la vueltecita nos vamos cada uno a su casa y a descansar bueno compañeros, esto es lo que ha dado de la mañana al final hemos podido hacer dos de esta mañana la salida de la dormida y después en la vuelta hemos podido hacer 19 animalillos y bueno, se ha visto algún animalillo más esta semana pero no, no, no mucho más bueno, estamos aquí de tarde hemos comido este mediodía y vamos a ver si acabamos el día vamos a ver un poco la subida aquí a un dormidero que hay aquí detrás que en teoría los animalillos van a venir de aquí van a pasar por ahí y se van a echar ahí dentro a dormir entonces vamos a ver si si los pillamos un poco al paso y abatimos alguno a ver si tuviera la suerte de poderlos grabar para mostraroslo venga, vamos a ver cómo se da la arena me lo trae muy bien mi chica muy bien muy bien nos han pasado dos más muy bien mi chica muy bien nos ha pasado más arriba vamos a ver